Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Vámonos rápidamente con lo viral del día. Le pedí a mi queridísimo Giovanni Morales, quien ya está listo para presentarnos esta sección, que por favor no dejara de tocar. Ayer lo íbamos a hacer y no nos dio tiempo. Esta historia extraordinaria que le está dando la vuelta al mundo de este niño que defendió a su hermana, un niño de seis años que defendió a su hermana de un ataque que sufrió por parte de un perro. Y pues no nada más se puso entre el perro y la hermana recibiendo heridas impresionantes que lo llevaron a tener más de 90 puntos en su cara, sino la reacción del niño, lo que le dijo a sus padres cuando le preguntaron por qué se había interpuesto entre el perro y la hermana. Y el niño de seis años respondió, palabras más, palabras menos, si alguien tenía que morir, era yo, no mi hermana. Es un verdadero héroe. Tanto que los héroes de ficción lo han felicitado. Giot, saludos, con mucho gusto. Así es, Javier. Muy, muy buenos días. Una historia que le está dando la vuelta al mundo, como bien comentas. Se trata de este pequeño que lleva por nombre Bridget Walker, Javier, de seis años de edad. Y ahí estamos viendo la imagen que compartió su tía, su tía Nicole, que yo soy de Estados Unidos, fue la que compartió esta historia en redes sociales, donde les tomó esta foto al pequeño. Se le ven las grandes heridas que le dejó el ataque de su perro. Y como bien comentas, lo que le dijo a su familia y el por qué decidió defender a su hermanita mientras ellos estaban jugando, Javier, en la calle. Y de repente el pequeño vio el perro de los vecinos, se acercaba a ellos para tratarlos y fue donde se interpuso entre ella, entre su hermana y el perro. Javier, esto provocó sin duda una ola de mensajes positivos, de admiración y de aplausos en el mundo. Y uno de ellos, Javier, fue Chris Evans, quien le mandó un mensaje al pequeño, estaba vestido de Capitán América, pero Chris Evans no le mandó este mensaje como actor ni como persona, se lo mandó como el Capitán América. Y vamos a ver lo que le dijo. Este video, Javier, dura casi dos minutos. Y bueno, ahí Chris Evans, o el Capitán América, le dice que es un niño super valiente. No, le dice, tú eres el verdadero héroe, ¿no? Exactamente, le dice, tú eres el verdadero héroe. Así es, Gio. Y además de compartir, Javier, le va a mandar un escudo auténtico del Capitán América. El pequeño está viendo a través de su tablet y vestido de Capitán América este video que le mandó Chris Evans. Javier, ¿qué te parece? Y siempre aparece al lado de su hermanita, eso me parece sensacional. Así es, y también vamos a ver las fotos, una foto reciente que compartió Nicole, donde están los pequeños y se le ve a él, Javier, a Bridger, ya un poquito mejorado de las heridas que sufrió. Pero esto ocurrió el pasado 9 de julio, Javier, fue cuando fue el accidente. Con su pijama de Spider-Man, por cierto. Así es. A ver, ¿a qué horas Tom Holland, no? También se suma, mandan un mensaje, exacto. Sí, no, increíble los tamaños de este chavillo, ¿eh? Mis respetos, qué historia tan extraordinaria, de verdad, imagínate nada más. Así es, el amor verdadero sí existe, Javier, y este es un gran ejemplo. No, impresionante, la madurez, ¿no? El discernimiento de este niño, es increíble, 6 años tiene, y el amor por su hermana, ¿no? Su hermana está, es una cosa hermosa, bueno, él también, ¿no? Y el amor por su hermana, ¿no? Increíble este vínculo, esta acción, esta historia extraordinaria, sin duda alguna, da para mucho, Gio. Así es, y se ve, en la pasan siempre juntos, también, o al menos así lo comparten y por la tía en redes sociales, donde siempre están juntos, compartiendo todo tipo de momentos y jugando, por supuesto. Así es, maravillosa historia, sin duda alguna. ¿Qué más, Gio? Javier, por otro lado, y siguiendo con este tema del amor verdadero, mira este video que apareció en redes sociales, que también ya se viralizó, y que tiene que ver con esta pareja, Javier. Simplemente nos vemos sentados, ¿no? Aparecen en el baño de su departamento, de su casa, y el hombre está rapando a su esposa, Javier, con música de fondo, y de repente, ella se queda sorprendida porque él hace lo propio y empieza a raparse, Javier. Ahí lo estamos viendo en pantalla. ¡Qué buena onda! ¿Qué te parece? Híjole, sí se pone el ojo, Remy, ¿eh? Exactamente, y además es justo eso, no hay palabras, solamente está la música de fondo, y ves la imagen, y al momento de que él empieza a cortarse el cabello, sí te provoca muchas emociones, ¿no? Sí, sin duda. Buena, buena, buena historia también ahí. Sí, debe de haber una historia interesante ahí detrás. No se sabe más, Javier, por qué esta mujer se rapó, o qué fue lo que pasó, pero bueno, seguramente hay una buena historia ahí. Así es, bueno. Pues ahí está muy emotivo, Gio, ¿qué más? Y vamos a cambiar un poquito de tono, Javier, pero siguiendo con estos pequeños. Estaban jugando, Javier, en su casa, en su jardín, a encestar la pelota, en la canasta, pero de repente no la atinaban, pero curiosamente el más pequeño, Javier, le rebotó la pelota en la cabeza y la atinó a la canasta, sin darse cuenta. Bueno, ahí está, mira. Cuando hay talento, Gio. Exactamente. Qué buena onda. En latinas latinas. Así es. ¿Qué más, Gio? Oye, Javier, por otro lado, qué triste, lo que les voy a decir ahora, porque esto ocurrió en el Estado de México, en Valle de Bravo, porque una mujer, Javier, le dejaron unas flores en la puerta de su casa. Seguramente un amigo, su novio, alguien le mandó unas flores, se las dejaron afuera. En eso pasó otra mujer que venía en un taxi, Javier, y dijo, ay, esas flores están ahí solitas, pues me las llevo, ¿no? Las recogió, se subió al taxi y se fue. Lo que no contó, Javier, es que la mujer de la casa tenía cámaras y registró todo lo que pasó y ya la exhibió. Bueno, por lo menos vio la intención. Ahora sí que ahí la intención es lo que cuenta, ¿no? Exactamente. Ella le puso de mensajes, pero te gusten las flores que a mí me mandaron con mucho amor. No, hay que tener poca empatía. Y además la mujer del taxi, feliz, así como, wow, me las encontré, me las llevo. ¿Qué le pasa, Gio? No puede ser. Ya ni unas flores se pueden dejar, Javier. No, está cañón. No manches. En fin. Ve nomás. Dios mío. Bueno, pues ahí está. ¿Habrá un mercado de flores negro? No lo dudo ya también. No, lo dudo, Javier, ¿no? Está cañón. No lo dudo. ¿Qué más, Gio? Oye, a ver si me siguen ahí, Javier, vámonos con el video del TikTok, del micrófono. Sí. Porque la verdad está muy divertido. Lo tiene que ver con esta mala broma que le hicieron a un hombre, Javier, que se estaban divirtiendo todos los amigos. De repente se puso a cantar él y ve lo que le hicieron. Se puso a cantar con el micrófono. Porque te quiero. Porque te quiero. Tómela, tómela. Le dejaron ir el micrófono. Por completo, Javier, y se matará ganta con el micrófono este hombre. El micrófono hasta las amígdalas, Gio. Exactamente. No puede ser posible. Ya no te puede confiar en nadie, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Qué mensaje habrá querido mandar ahí el que le introdujo el micrófono de esta forma a este caballero? ¿Qué cosa, eh? Ve tú a saber. A ver, investigarlo. Ve tú a saber, ve. Se proyectó, pero con Tokio. Gracias a Dios el hombre está bien, Javier, porque nada de atragantarse ahí, ¿no? Él confiado, sacando su talento, su voz y mira lo que le hacen. Sí, sí fue un do, fue un do de amígdala, no de pecho, de amígdala. ¿Qué nos vas a presentar, Gio? Javier, otra historia, hoy por estas historias buenas, y creo que así deberían ser siempre, de motivación, Javier, de amor, de respeto, que tiene que ver con este hombre estadounidense, Javier. Esto ocurrió en Estados Unidos, donde un hombre salió de su casa y de repente vio a otro hombre, que es mexicano, Javier, vendiendo elote, en plena pandemia, ¿no? Sí. En la historia de este hombre contaba que, pues, durante la pandemia no ha vendido nada y de esto vive. Entonces decidió volver a salir Javier a vender sus elotes, y este hombre estadounidense lo vio y le dio la sorpresa de comprarle todos los elotes que traía en su carro, además de todas las caricuras, Javier, ¿qué te parece? Pues qué buena onda, ¿no? Digo, evidentemente aquí hubiera estado más buena onda si no se graba y lo hace público, ¿no? Este, porque evidentemente, qué buena acción, qué buena acción, pero regularmente cuando se hace una buena acción, pues hay que hacerla calladito, ¿no? Así es. Calladito, este, no queriendo, pues, hacer notar que estás haciendo una buena acción y que lo que quieres, pues, también es reconocimiento por esa buena acción que estás haciendo, ¿no? Este, pero bueno, al fin y al cabo, la buena acción se cumplió y la persona que ayudó a este vendedor de elotes, pues, me imagino que también se llevó sus aplausos, sus apapachos, su reconocimiento, valió la pena la inversión de la compra de los elotes, ¿no? De ese día, así es, Javier. Así es. Hemos visto... Valió la pena, pero si mejor si es algo bueno, no, no lo presumas, menos enredo. Y es que aquí sí se ve que el que está comprando los elotes es el que se está grabando, dándole el dinero ahí, pues eso no está muy chido, ¿no? La verdad. Porque he visto otros casos, no sé, aquí presentamos el de esta persona que estaba en una camioneta comprándole a un pajarero todos los animalitos, todos sus pajaritos para inmediatamente que se los entregaba el pajarero, los liberaba, ¿no? No sé si lo presentamos aquí. Lo vamos a buscar porque es una joya también de video ese. Se ve a una persona en una camioneta que se detiene al lado de un pajarero, de estos pajareros tradicionales, de los cuales todavía hay muchos aquí en México. Y, pues bueno, yo lo digo entendiendo la situación de estas personas. Sé que es su fuente de trabajo, pero pues es muy lamentable que vendan todavía pajaritos para tenerlos en cautiverio. Pero se ve como esta persona, desde su camioneta, baja el vidrio y va comprando los pajaritos y como los va entregando el pajarero, ¡pum! Los va liberando, los va liberando, los va liberando. Esa es una acción sensacional porque no era él quien estaba grabándose así. Hay otro también que le compró... ¡Ah, ahí está! Bien, bien por mi familia, por producción. Mira, ahí estamos viendo este video, Gio, ¿viste? Ahí sí se ve que es alguien de afuera quien vio que estaba sucediendo esto y, pues, grabó este momento en el cual, pues, le están haciendo la vida al pajarero porque le están pagando los pajaritos, pero también a los pajaritos los está dejando en libertad. Me pareció sensacional. Hay otro video también por ahí de una persona que le compra unos algodones de azúcar también a una persona que está vendiéndolos en la vía pública y está cayendo en un aguacerazo tremendo, ¿no? Y se los compra con tal de que ya se vaya a su casa. En fin. Buenas acciones así valen mucho la pena. Sí, la verdad es que sí, hay que hacerlo. Si hay la posibilidad en este momento, si ustedes tienen la posibilidad de hacerle el día a una persona, háganlo, háganlo, la verdad, estas cosas se regresan, sobre todo cuando se hacen de corazón, no se hacen para buscar reconocimiento ni obtenerlo, ¿no? Cuando se hacen de corazón, cuando se hacen de manera anónima, solo con la intención de hacer el bien a una persona, ahí está, bien, hoy sí vienen, hoy sí tomaron su café ahí en la cabina, ¿eh? Hoy sí hubo café, por lo que veo, digo, no hay agua, pero hoy hay café, qué bueno, ¿no? Qué bueno, este, sí tomaron su café en producción. Ahí está este otro video, mira, este otro video donde te digo que le están comprando también todos los algodones de azúcar a esta persona, pues está cayendo en un aguacerazo tremendo, este señor de esta camioneta roja y alguien lo está grabando, no es esta persona quien está haciendo la buena acción la que está grabando y ahí es donde yo creo que vale la pena, es cuando yo creo que hay que reconocerse. Y ahí es cuando yo creo también, digo, que funciona, ¿eh? Ahí es cuando yo creo que se te regresa, porque estas cosas, créanme, se regresan, ¿eh? Cuando se hacen de corazón, se regresan de manera a veces sorprendente y a veces automática, ¿eh? Y hay que agradecerlo. Dense la oportunidad una vez, no importa de cuánto dinero se trate, dense la oportunidad de hacer una acción así, de ayudar a alguien sin el mayor interés y ya verán los resultados extraordinarios, extraordinarios, de verdad. Así es que aplauso a todas estas personas que se están sumando a estas cadenas de ayuda de manera anónima. Bien, Gio, hay que hacerlo, ¿no? Así es, Gio, sin duda. Hay que hacerlo, vale la pena. ¿Qué más, Gio? Por otro lado, Gio, encontraste totalmente lo que ocurrió en China, es para que, por favor, nadie lo haga, nadie lo imite. Tiene que ver con esta necesidad, Gio, que muchas personas tienen de encontrar la foto perfecta, ¿no? No, 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 lo vi, Gio. Y lo peor es que un padre, Javier, lo hace con menores de edad. Este sujeto, Javier, en China, decidió, pues, prácticamente, ahí como vemos en el video, como cuelga a su pequeño hijo, Javier, de un acantilado solamente para tomarle una fotografía, como lo estamos viendo aquí. No, 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 este padre de familia necesita atención especializada de inmediato. Imagínate nada más, lo que hace, lo que hace, bueno, ya aquí no es lo que hace una persona por obtener una estúpida fotografía, ¿no? Sino lo que hace un padre de familia con su hijo menor, o sea, poniendo en riesgo su vida para obtener una estúpida fotografía y con ello reconocimiento y likes y todas estas estupideces que yo de verdad no termino de entender, ¿no? Y además en el video, Javier, se aprecia raramente, porque también hay fotos donde se le ha hecho más acercamiento a la cara del niño, él se le ve asustado, ¿no? Se le ve con muchísimo miedo porque solamente él se sostiene con sus pies pegados al acantilado y su papá, si se le puede llamar así, lo sostiene de sus manos, de sus muñecas, mientras que otro hombre detrás de este señor le está tratando de tomar la foto a este niño y se ve que no le pasó nada bien. No, está, es impresionante, impresionante de verdad. Pues ahí está. Y estaba leyendo, Javier, este lugar se encuentra a una altura de 905 metros sobre el nivel del mar, imagínate. Imagínate nada más, Giovanni, no puede ser. Con esto nos vamos. Alguien le tuvo que haber dicho algo a esta persona, ¿no? Ahí sí, aunque sea su hijo, está poniendo riesgo a su hijo. Alguien tuvo que haberle dicho algo. Y tristemente, Javier, lo hemos pasado aquí que muchas personas han perdido la vida por hacer este tipo de fotos arriesgadas y conseguir unos cuantos likes. Sí, pues que lo haga él, ¿no? Pero ¿y la criatura qué? Ahora sí, aquí aplica. Gracias, Gio. Gracias, Javier. Dios mío. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.